Compañeros de la Generalía, de Fuerzas Federales, de Seguridad Regional, les da un gusto estar aquí con todos ustedes para exhortarnos a seguir trabajando. Tenemos que sentirnos aquí en el Estado de México, particularmente aquí en Ecatepec, uno de los lugares más complejos de la entidad federativa. Tenemos que dar en coordinación con el Estado buenos y mejores resultados. Con la paz en el Estado de México, es trabajar por nuestro país, es trabajar por México. Es, también lo dice el libro muy claramente, sostener con hechos la confianza. La coordinación con el gobierno del Estado de México ha sido cotidiana. Se intercambiar información, objetivos específicos, así como buscar las dos alternativas para seguir cumpliendo con la meta de desminuir el índice delictivo y tener condiciones de normalidad en las zonas más importantes del Estado de México. Gracias.